hola qué tal amigos de pesca y aventura pescadores y amantes de la pesca bienvenidos a este nuevo vídeo estoy aquí con un amiguito cuál es su nombre bien les presento a miguel ángel un suscriptor del canal un pequeño suscriptor que hace poco descubrió los vídeos y se quedó tan encantado con la pesca él no pescaba y pues se fabricó aquí su le consiguieron su cabito para para pescar y todos los días casi vas al río miguelito todos los días se va a pescar y pasa viendo los vídeos de nosotros y pues que quisimos darle una aventura de pesca pero en esta ocasión no lo vamos a llevar a pescar o no lo trajimos a pescar a un río lo trajimos a pescar acá a unos criaderos de tilapia por la razón de que a los lugares que vamos verdad no lo podemos llevar nosotros pescamos en ríos y vamos bastante lejos y pues acá hay unos criaderos de tilapia donde donde queremos que se divierta más que todo lo que nosotros queremos en esta ocasión es ser se divierta sacando tilapias y que empiece a sentir la emoción de la pesca y pues a los ríos de nosotros vamos las aventuras que nosotros hacemos pues hay que caminar a veces por horas para llegar a los lugares y pues en este lugar este él se va a divertir y lo que queremos más que todo aunque aquí la pesca es muy fácil porque son criaderos de tilapia este el que él se divierta y que empiece a conocer de la pesca así que ya más adelante pues cuando siga creciendo lo podremos sacar a lugares ya donde él pueda ya pueda pescar con más soltura pero por el momento lo trajimos aquí a un lugar seguro tranquilo de él no 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 va a correr ningún peligro pues nosotros muchas veces verdad uno pasa de todo y así que ahorita lo vamos a llevar a empezar a pescar estás contento miguelito si quieres pescar ya hace días estás esperando este momento verdad va toma tu cuerda y vamos a pescar con masa de maíz lleve su masita y ahorita empezar a tirar y ya la vas a botar vamos a llevar a una de las cosas que nos dijeron por acá donde podemos pescar que está para qué lado estamos amigos en una finca de acá de petén guatemala para los que no nos ubican esta finca se llama finca el profe un lugar muy bonito recreativo y miren cómo son los creaderos tienen de tilapia que es una barbaridad y pues como les decimos eso lo que queremos que nuestro amiguito se divierta sacando tilapias así que en esta ocasión él va a empezar ahorita a pescar con toda la gana amigos para todos los que quieran saber sobre los amigos para todos los que quieran saber sobre cómo le fue a chancho en su operación al final de este vídeo vamos a estar dejando toda la información así que en el final del vídeo vamos a estar comentando lo que pasó y cómo estuvo la operación del chanchito pero gracias a dios todo salió muy bien bueno listo amigos ahorita sí miguelito ya listo para sacar tu primera tilapia ahí está para la hará la cuerda y vas a tener que esperar el piquete y la masa la masa la revolvimos con el concentrado que le dan a la tilapia en este lugar para qué que te quede tilinte la cuerda bueno vamos a estar esperando hasta que miguelito saque su primera tilapia está muy emocionado que la quiere sacar ya jala 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 trae la primera trae o no trae no se le mueve ya le había picado pero se fue la primera se ve que está picando sentiste que jaló primer fallo pero ya ya le picaron unas no dejó o sea que mejor que la tragar si le comieron un pedazo ah si si la comieron quitaron un pedazo con el mijo no casi miguelito ahí está ya vas a jalar una vas a ver cuidado cuidado un poquito para atrás eso es lo que queremos que él se divierta sacando algunas ahí está ahí está agárrala miguelito agárrala jale 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 miguelito jale 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 j Toma, toma, agárralo, agárralo ahí Agárralo más para allá y no se va a ir Esto está grande Mira Miguelito, ¿cómo se sintió? Un jalón ¿Se sintió bonito? Sí ¿Te gustó? Sí Es tu primera tilapia Metela en la mano, enseñala Duro Esta te pesa unas 2 libras Sí Guau Miguelito, tu primera tilapia Tu primera tilapia Miguelito ¿Estás contento? Sí ¿Se la dedicas a quién? ¿A tu mami? A mi hermana ¿Y a tu hermana? Va pues Y a todos los amigos de Pesca y Aventura Por aquí, venite, 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 no te vayas Tienes que sacar más Guau Bueno amigos Qué lujo tilapia sacó el amigo Miguelito ¿Querés sacar otra? Sí Va pues vamos Venga, venga, venga Una gran tilapia Sacaste es una gran tilapia Sí Así vas a ir aprendiendo Como te está explicando Osman ¿Viste cómo te explica Osman que lo hagas? Vamos Osman y le seguís explicando Va, esa es tu primera tilapia sacada A ver cómo igual a suerte Aquí está Es que aquí se brincan grande Ahí se están brincando grande Ahora que vayan para allá, miren Ahora no les va a costar Va, vení pues Miguelito, vení Te van a poner otro Y Osman te va a explicar Cómo tienes que tener la cuerda Enganchas el bocadito Que es el pedacito más aconconcentrado Va, Osman te tira la cuerda Espérate Ahí está, ahí está, ahí está Mira pues El, cómo se llama Espérate que quede silente La tienes que jalar que quede bien silente Porque así es como tú sentís cuando ella te pica Si tú dejas la cuerda que se te baje Ella va a picar y se va a comer la carnada Y tú no vas a sentir Entonces ahí mira Jalarla un poquito más Ahí Cuando tú sientas que ella jala Tú jalas también la cuerda ¿Oíste? Va pues Entonces Espera que te va a picar otra Vas a ver Vine otra, vine otra, vine otra Esta no la pude grabar a tiempo Acércate más Acércate más Déjalo que la saques solo Otra Miguelito, otra Jalarla, jalarla Jalarla, mira para acá Jalarla, hasta allá Hasta allá Llévatela, llévatela Esta no la pude grabar a tiempo Levantala, levantala Levantala, levantala Levantala No, no, no Levantala de acá Ahí está Tu segunda Eso Miguelito Eso Miguelito Dos tilapias Vamos por la tercera Bueno, bueno, bueno Es que esta sí le jalo duro Sí Esas son buenas Se me bloqueó la cámara Y no pude grabar cuando la traía Cuando le picó y la traía Pues se me bloqueó Miguelito, venga pues A sacar otra Miguelito A sacar otra Miguelito Tienes que sacar otra A pesar de ser un criadero Está difícil Estarla sacando Está acostando Está acostando En el río no hubiéramos ido Todo el día Y esa es la suerte Pero aquí lo queremos traer A que él se divierta Que sienta lo que es Sacar una tilapia Bueno Es que esa sí le jalo Y no es así Se fue Está picando Ahí está picando Esperate, esperate Esperate, esperate No le vas a jalar todavía Le tocaron Solo lo tocaron Ya se lo comieron quizá Tal vez Trae otra Trae otra Trae otra Miguelito Esta es una pequeñita Este es un guapote, ¿no? Sí Bueno, ahora este es un guapote Qué gordo Sí, bueno Tienes que sacar otra Miguelito Porque tú nos vas a sacar El almuerzo, ¿viste? Y si tú no sacas No vamos a poder comer Lo que tú saques Así que Lo quiero Sí Al día Como se dice Al día Lo quiero Con toda Toda la emoción ¿Me da permiso? Yo pensé que era otra tilapia Mira pues Miguelito Cuando te quedes parado No te muevas del mismo lugar Porque cuando te mueves Se la cuerda Se Dejas que asienta Y cuando sienta La tilapia Ahí tenés la lista Ahí tenés la lista Ahí tenés la lista Ahí tenés la lista No Le vi bien picado Muy despacio la jalar Tienes que jalarla ¿Sí ven? Cuando te pique Saca una voz Para que él mire bien Como es Pero ya saqué dos Ya sacaste dos Miguelito Es cierto Pero ahorita vas a ver Cómo Osman saca una Para que tú aprendas Así vas a aprender Más fácil Porque ni le hemos explicado Bien todavía Bueno ahorita con Osman Vamos a intentar sacar una Mira pues Vamos a ver Una buena tilapia ¿Estás contento Miguelito? ¿Estás muy contento? Tienes una espina No ha llegado ni una Mira Osman Estate mirando Cómo tiene Osman La cuerda Miguelito Ahí está picando Bueno Mira ¿Viste? Viste Viste Miguelito ¿Viste? Cuando pica Allá viene Mira Allá viene Mira Déjala que la jale ¿La quieres jalar? Jálala Jálala Miguelito Ese es gran tilapia Miguelito ¿Te diste cuenta Cómo Osman Le hizo? Es una tilapia Grande Ahí está Mira Miguelito Llévesela Duro Agárala Póngala Póngala Acá Mira Miguelito ¿Te diste cuenta Cómo Osman Le hizo? Sí Se tiene que dejar Cuando pica Se jala Esta Está viva Miren sus espinas Sí Se enganchó fuerte Y esa sí Muerte Muerde duro Aquí está la otra Robert Para meterse Para meterse Lo Pi Miguelito ¿Qué? ¿No me dijo Miguelito Trae la otra? Trae la otra La última Jálala Jálala Miguelito Jálale 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 Ahorita Miguelito Ahorita. Arrala de ahí. Qué belleza tilapio. Con cuidado, con cuidado. Cuidado el anzuelo. Ahí está. Pone a ser ayuso, vamos a ver cómo. Duro arrala y no se te puede ir. Qué belleza. Vamos allá. Vamos a ver cuánto pesa. Espera, me estoy grabando en mi lado. A ver. Ahí están los pilates. Ven. Tal vez la otra. Miguelito, vení. Bueno Miguelito, ¿te divertiste pescando? Sí. Ahí está, mira las capturas que hiciste. Esta fue la última. Bueno. Se reventó la cuerda. Se reventó la cuerda, mira Miguelito. Solo buenas tilapias Miguelito, queríamos. Es que es como es bien. Sí, mira que no grande. Es bien grande por eso. Entonces la debo agarrar ya aquí así. Ya no. Uy, ya estuvo. Ya se reventó un ratito la cuerda. Esa no la guarda, eso no. Dejémosla ahí. Vamos a quitar el anzuelo. En el tambo hay que echar todo. Amigos, tenemos ya por acá las capturas que sacamos con el amigo Miguelito. ¿Contento Miguelito? Sí. Contento va. Ahorita vas a ir a comerte un pedazo de alguna de estas tilapias que sacaste frita. ¿Cuál quieres comerte? Esa te quieres comer. Esa. Esa tilapia. La más grande. Sí. Va pues. La vamos a limpiar ahorita y la vas a ir a comer. Así que listo, vamos a limpiarlas. Bueno amigos, vamos a limpiar las tilapias ahorita. Y las vamos a ir a cocinar. Ya para almorzar algo porque andamos un poco de hambre. Y ya gracias a Dios tuvo su momento divertido Miguelito. Ya estuvo pescando y era lo que queríamos que se divirtiera sacando estas tilapias. Para que él sienta la adrenalina de cómo sacar una tilapia. Y que ahorita las vamos a lavar y en un momento las vamos a ir a cocinar. La mera esa. Qué lujo. Listo, ya quedó las tilapias doradas. ¿Tenés hambre Miguelito? Sí. Mucha hambre. Va, ahorita Osman te va a preparar ahí. Mira, un taco de tilapia. Un taco de... Pero hay que orar primero Miguelito. Cierre sus ojitos y de gracias a Dios. Por esta comida. Gracias por los alimentos. Ahí está, con gran ejemplo. Oraste. Ya Miguelito, ya bendeciste la comida. Va. ¿Qué tal está? Rico. Rico, rico. Ahí está la tilapia. Bien frita. Vamos a sacarle un pedazo. A ver qué tal se siente. Sí. ¿Está buena? Sí. Sí. ¿Te vas a acabar una entera? Bueno amigos, concluimos por acá este video. Estuvo muy divertido. Te divertiste Miguelito. Sí. ¿La pasaste bien? Sí. Bueno, eso me alegra muchísimo. Queríamos cumplir el sueño de Miguelito de pescar con nosotros. Y pues lo trajimos a uno de los lugares más fáciles donde él se pudiera divertir. Cuando estés más grande te vamos a llevar a pescar a los ríos, oíste. Con todo, ¿verdad? Bueno amigos, queremos informar sobre la operación de Chenchito. Gracias a Dios fue todo un éxito. Su operación estuvo bastante bien. Ya se está recuperando. Ya gracias a Dios él salió pues muy bien. Ya solo estamos esperando que se recupere. Y que pues pueda volver a estar con nosotros. Pero por el momento va a estar en un proceso de recuperación. Así que le agradecemos muchísimo a todos los que nos ayudaron con su operación. Todas las personas que tuvieron ese buen corazón y ese buen gesto de ayudar a nuestro compañero. Y gracias a Dios sirvió de muchísimo pues ya está operado. Ya el tumor se lo sacaron. Y pues nos sentimos muy contentos. Y primeramente Dios podremos tenerlo ya en una próxima aventura. Amigos, hola. Mis amigos de Pesca y Aventura. Les aparecí de sorpresa aquí. Que les quería hacer este corto video. Para ponerlo en el video que fue hacer Eric con el niñito que el fans que llevaron a pescar. Les quería decirles, les quería comentar. O sea que hay bastantes. Hay muchos de los que me ayudaron con oraciones. Compartiendo y dinero. Todo y donaciones. Para quienes quieren saber cómo voy con la recuperación. Ya mi operación ya fue un éxito. Gracias a Dios. Dios estuvo conmigo hasta el momento donde estoy ahorita. Y estoy recuperándome. Ya llevo cinco días de operación. Y quise hacer este video. Me hace mal hablar demasiado. Me duele la cabeza. No puedo ver el teléfono demasiado. Por eso les quería decir que hay muchos que me están escribiendo por Messenger, por Whatsapp. Así. Y no les he podido responder porque no aguanto demasiado la luz. No lo aguanto. Entonces. Les quería enseñar aquí. Acerqueme aquí. Les quería enseñar para que vean cómo va el proceso aquí. Para que vean amigos que fue. Es gran operación. Les estoy. Les estoy haciendo. El esfuerzo aquí. Haciéndoles este video amigos. Pero. Pero. Hay bastantes que. Les quería saber cómo iba. Pues aquí voy recuperándome. Ya llevo cinco días de recuperación. Y primero Dios todo. Todo va a salir bien amigos. Créanme. Que es difícil estar lejos de mi. De mi equipo de pesca. Pero. Pero voy a volver. Y voy a regresar. Y vamos a estar juntos otra vez. Y. Y ya. Les. Más adelante. Les. Dejaremos otro video. Cómo va mi recuperación amigos. Gracias por el apoyo. Gracias por. Por. Sus oraciones. Los que no me pidieron. Ayudar con efectivo. Todo eso. Se los agradece. Por sus oraciones. Por compartir. Para que me ayudaran. Todo eso. Sus. Sus. Buenos deseos amigos. Muchísimas gracias. Recuerden que todo lo que. Lo que. Ustedes hicieron por mí. Aquí va en esta gran. En esta gran marca que voy a llevar. Pero. Gracias a ustedes. Se logró que yo. No se imaginen amigos. Que estoy viendo perfecto. Gracias a Dios. Adiós amigos. Hasta pronto. Así que. Nosotros concluimos por acá este video. Les damos gracias por habernos visto hasta acá. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima amigos. Bendiciones a todos. Y adiós Miguelito. Adiós. 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 Adiós.